Los padres de familia protestan por falta de abuelos en el colegio de sus sitios. Estamos desde la institución educativa Nuestra Señora del Papato Socorro, ubicada en el distrito 26 de octubre, donde padres de familia, acompañados del director de la institución, se reúnen para protestar y exigir agua potable en el plantel, así como energía eléctrica. Ellos mencionan que desde hace dos meses no cuentan con estos servicios y esto se ha vuelto un foco infeccioso. Vamos a escuchar las declaraciones del director para que nos comente un poco más al respecto. No solamente de las autoridades regionales, sino también del gobierno local y central, que por favor jursen sus mejores oficios ante las entidades para que puedan reponer tanto el servicio de agua y energía que tanto lo necesitamos. Son más de 700 alumnos que estudian aquí en esta institución y que ya se ven perjudicados. ¿Qué tiempo no cuentan con este servicio? Geraldo Rufino Lalupu, director de esta institución. Es lamentable lo que se está viviendo aquí en el distrito de octubre y se tiene en cuenta que también son muchos colegios los que adolecen por falta de luz y falta de agua. Sí, como les digo, no solamente es esta institución, ya tengo por conocimiento de los mismos especialistas de UGEL, que son varios colegios de acá de Piura y que van a ir continuamente recortando porque va avanzando el tiempo y van a ir recortando los demás colegios. ¿Hace qué tiempo no cuentan con esos servicios? Ya hace tres semanas, tres semanas que ya no contamos con esos servicios. Me mencionaban que anteriormente también habían cortado los servicios, pero los padres se habían buscado la manera de poder contar con el servicio. Sí, los padres de alguna manera ven la forma de cómo reconectar ese servicio, pero ya prácticamente nos han cortado. En el caso del agua, han clausurado el contador del servicio del agua y además, bueno, hay vecinos que sí nos dan agua a diario y que los chicos no... Ellos mismos tienen que trasladar en balde para la institución para utilizar los servicios higiénicos que más se utilizan. Usted menciona que no es viable. Vamos a seguir escuchando declaraciones de los padres y madres de la familia. Tenemos una solución. Señora, ¿a qué hora deberían de salir los niños del colegio? Los niños salen, se entran a las siete y media y salían a las tres y cinco. Porque acá son muertos, pero ahorita están saliendo a una y media. ¿Por qué? Porque no tienen agua, no tienen luz. Niños comen, se van a recreo, ¿con qué se lavan las manos? ¿Ese tanque de agua que está ahí? Y eso es un poco infeccioso porque menciona que después de educación física, todos los niños se lavan las manos en el mismo balde. En el mismo balde se lavan los niños en ese agua. Mi hijo ha tenido tres días con infección al estómago. ¿Y aquí hay más casos? Hay más casos, en todo el colegio hay más casos. La mayoría de niños aquí vienen de una pandemia, como es el dengue. La mayoría de los niños se han caído con dengue aquí. Y no es darle, pues que de vuelta caigan con una infección estomacal, no. ¿Ustedes van a tomar otras medidas, tal vez? Claro, exactamente. Si no hay solución aquí, pues lamentablemente tendrá que suspenderse las clases. ¿Serían de acuerdo ustedes? Claro, los padres... ¿No? 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 No nos queda de otra, señorita, pues? Tal vez, tal vez que venga la presidenta Dina Balbuarte y vea que venga a cada colegio, vea, pues, el estado en qué colegio está. Porque el Perpetuo Socorro no es el único colegio. Tenemos el Basadre, tenemos el San Miguel, tenemos el San Juan, que también está sin luz, sin agua. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señor? Eduardo López García. La situación, entonces, del colegio, de la institución educativa, del colegio, institución educativa, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los alumnos, pues, tienen, lamentablemente, no cuentan con el servicio de agua potable aquí en el plantel. Vamos a retornar con más información para ustedes. No, 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 no.